Llegó la cuenta que nuestros clientes esperaban. Una cuenta en divisas que puedes cambiar a Bolívares con total seguridad. Y además, podrás usarla por Vanesco Móvil. Presentamos Cuenta Verde Vanesco. Quererla es lo más natural. Para personas, pídela por Mis Solicitudes Vanesco. Y para empresas, en la agencia de tu preferencia. Vanesco contigo. ¡Gracias!